Bueno, lo primero es darle gracias a Dios que terminamos de buena manera una temporada con 60 puntos en el año. Yo creo que es un muy buen balance para el equipo en el tema de los objetivos propios de la institución. Y muy contentos por los jugadores que actuaron hoy, por la oportunidad que tuvieron y que la aprovecharon. Reconocerles toda su entrega, toda su actitud y esa mentalidad y esa fuerza que se tuvo hoy porque no era fácil. Lo he reiterado en todo lado y vuelvo y lo reitero acá. El doctor Carlos Orlando Ferreira, presidente de Alianza Petrolera, fue la persona que me abrió las puertas en el fútbol de primera división. Me debo Alianza Petrolera, es nuestra primera opción. Y bueno, el tema es en los próximos días sentarnos y proyectar todo lo que tiene que ver y los ajustes que se tienen que dar en una negociación. Después, oficialmente hay muchos rumores, mucha noticia en las redes, pero oficialmente no hay nada. Gracias. 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 Gracias.